Ahora vamos a ver otro tema. Me gustaría decir que esta herramienta es un monstruo, porque digo que es un monstruo, les mostraré. ¡Gracias! ¡Gracias! Es una herramienta especial diseñada para disminuir la carga de corte cuando se está mecanizando. Tiene rompeviruta. Como es un inserto más grueso, genera más rigidez. Una presentación de 45 o 80 grados. El secreto de esta herramienta es mecanizar alta profundidad. Sistema de fijado de herramienta muy seguro. Trae unas guías para poder colocar el inserto en la posición correcta para evitar que quede mal brillado. El desafío de variedad. Como ven son para grandes pasadas, 10, 12 miligres. 45 grados si yo quiero alto avance, o 80 grados si yo quiero más profundidad. Arriba está con un inserto ISO cuadrado Y abajo con el palapa Dos veces La carga como se ve Se reduce bastante ¿Quieres más productividad con menos consumo de poder? Corloy's Powerbuster es la solución ¿Qué es el nombre de Powerbuster? Te dije que este nombre no es Powerbuster, sino Monster Sí, como les había dicho, este nombre no es Powerbuster, podría ser un monstruo Veamos un buen ejemplo Esta es una empresa donde hacen pues partes bastante grandes Algunas de estas piezas son aproximadamente de 20 metros Dos metros de altura Y de ancho de 8 metros Algo así como esta área, bastante grande Así que ellos necesitaban pues una herramienta más poderosa para planear Pero No hay problema de herramientas No hay problema de herramientas La máxima profundidad de corte fue 5.8 milímetros Muy delgada Muy delgada Así que ellos querían ser más productivos Y Corloy Entonces les dio la oportunidad de trabajar con esta herramienta Y con la herramienta de Corloy lograron crecer de 5.8 hasta 12 milímetros Significa doble productividad ¿Saben la razón por qué? ¿Saben por qué la razón? Veamos el video otra vez ¿Videoclips? Sí ¿Vale? Tú Sí 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 Entonces Sí Javi Millings, poderoso. I would like to take pictures. Ok. Let's see why cutting load can be reduced. I will explain about that. Here are two serrated grooves. That serrated groove do not engage cutting. So it can reduce cutting force. And one more thing is, this kind of insert doesn't have a big leg angle. But power buster insert has a good high leg angle to reduce cutting force. So finally we can reduce almost 25% of cutting resistance. And one more thing. We gave more big thickness. And one more thing. We gave more big thickness. To give... To give more good rigidity. That is reason why. Esa es la razón de por qué. Yeah. So this power buster insert go more fast. And then can give more depth of cut. Es que con este inserto de power buster podemos ir más rápido o podemos dar más profundidad de corte. Ese es el punto secreto. Ese es el punto secreto. Let's see. Our customers... Customers mentions. Would you please read this, Mr. Oscar? El cliente que la usó pues era un veterano ya de 30 años de experiencia. Y cuando hizo el mecanizado así, pues dijo la expresión de que es la mejor herramienta que yo he usado en mi vida. I don't know what to say. I don't know what to say. Anyway. Maybe this means, yeah? Okay. This operator's experience is 30 years. Es un operario que tenía 30 años de experiencia. About this application. Acerca de esta aplicación, como vemos en la imagen. No. He told us it's the best cutter. Nos dijo que era la mejor herramienta que había usado. It's not easy to say to us. No lo dijimos en dos. Yeah. But any hesitation. He doesn't have any hesitation. He frankly speaking, me. It is so fantastic cutters for heavy milling operations. Lo dijo directamente a nosotros. Directamente a la persona que la usó. Yeah. So it is one of a good example for heavy industrial application. Es un buen ejemplo para mecanizado de alta remoción de viruta mecanizado pesado. I don't know how many companies have like that kind of applications. No tengo conocimiento de cuántas compañías acá tienen este tipo de aplicaciones. But if you have like that kind of heavy cuttings, please use that cutters. I would like to strongly recommend. Frankly speaking, I'm not salesman. I'm not salesman. Francamente, yo no soy un hombre de ventas. Yeah. Just a... Solo. Yeah. Over the years. Ah, one question. Esta? La del video o la que está acá? Ah, this word is for what application he wants to know. This is for what industry or for what? Ah, it's a kind of, ah, no, no, not engines. Some, you know, power generation systems component. Ah, para un sistema de generación de energía. Es una parte. For water power generation. Para una generación de energía por agua. Ah, planta, yeah. Size, dimension is, ah, here's 42 inch and 85 inch. 42. So, sorry. Anyway, ah, almost, ah, ah, I forgot exact, but approximately, ah, this weighs almost 2.5 meters. And this weighs approximately, ah, almost 1.5 meters. Ah,据え surprising if we... As long as we're brus时. Triple- expectations. At least a minute! So we have to say a minute. Let's get to know the plants. Okay, ah, we can see a minute, so we're going to move as Compa宮 goes ahead. Even if we have to take a minute to repeat the excitement for us. Gracias.